El caso rectuito es un nombre interesante para un accidente. Es un nombre que se utiliza legalmente, con cierta recurrencia, que en términos legales casi siempre significa una cosa mala, pero cuando se abusa coloquialmente casi siempre significa una cosa buena. Así que me parece muy interesante. A mí me gusta jugar con las palabras en los títulos de mis piezas, en los procesos para hacer mis piezas. Me gusta mucho la idea de cómo el lenguaje nos puede llevar a sitios diferentes en términos de lo que estamos viendo, no necesariamente de lo que estamos escuchando. De la relación del lenguaje, la cultura y las artes visuales. Así que cuando decidí que iba a trabajar con este tipo de material encontrado y la búsqueda del accidente, no solamente el permitir que ocurra, sino el activamente buscarlo. Y ver cómo es que se manifiestan estos dos materiales por su decisión propia, por su composición molecular, por su contenido de fibra, por la humedad del ambiente. Me parece muy interesante ponerlo en el título como caso justito, porque es lo que está ocurriendo en términos del proceso, pero también como tal parte de las imágenes, precisamente por la composición de la pintura y por la calidad del papel, también empiezan a aparecer agua, muchas veces empiezan a aparecer inundaciones, el mar, una mancha de aceite en un charco. Y entonces pues también se pueden devolver a lo que significa un caso justito en términos legales, que casi siempre ponen como un acto en todo, un proceso de destrucción, un acto de la naturaleza.